Hola, bienvenidos a este tutorial sobre los derechos de la infancia en el que vamos a trabajar la convención de los derechos del niño a través de un juego de dados. El objetivo del juego va a ser dar a conocer e identificar los derechos de la infancia a través de historias narradas por cada uno de los participantes. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Por un lado, un juego de dados que podéis encontrar en cualquier bazar o cubetería, además en el que aparezcan símbolos muy facilitos en cada una de sus caras para relacionarlos con cada uno de los derechos de la infancia. Por ejemplo, en este caso, un libro, un maletín que lo podemos relacionar con el derecho a la educación, un plátano, una hamburguesa que lo podemos relacionar con el derecho a la alimentación, una casa con el derecho al hogar, un corazón con el derecho a ser protegido y a tener el amor de unos padres. Como veis, símbolos muy fáciles. En el caso que no queráis comprarlo, podéis también hacerlo vosotros mismos en casa o en clase, estos datos con unas cartulinas y dibujar, como digo, símbolos facilitos en cada una de sus caras. Cuento esta tarde también con un libro en el que hay una recopilación de historias sobre los derechos de la infancia editado por Anaya y que vamos a utilizar y también con un breve resumen de los derechos de la infancia. Con todo ello, podemos, dependiendo de la edad, de la edad madurativa de los participantes, ver cómo lo hacemos más fácil o complicado. Voy a daros un par de ejemplos en cuanto a variantes, desde más simple a más complicada y para ello van a ayudarme dos personas que tengo aquí, dos niños que tengo aquí, uno de 10 años, Juan, una niña de 12 años, Noa, que me van a echar una mano para que veáis muy bien el ejemplo. Bueno, empezamos por la primera variación. Consiste en que cada jugador tira su dado y, dependiendo del símbolo que salga, reflexionará sobre él y tendrá que intentar relacionarlo con uno de los derechos de la infancia. Una vez que ya lo haya relacionado, vendremos a la recopilación de cuentos y buscará en él la historia que habla concretamente sobre ese derecho de la infancia. Por ejemplo, Noa, fíjate, si yo te propusiera esta cara de este dado, cuando lo hemos tirado, que es una interrogación, ¿qué te sugiere a ti? ¿Y con qué derecho de la infancia lo puedes relacionar? Te paso también el listado de los derechos de la infancia, abreviado. ¿Y qué me puedes decir que te sugiere? Pues, a mí el símbolo de la interrogación me plantearía preguntas, que mirando esta lista, en el artículo 7, pues, dice que todos los niños tienen derecho a nombre de nacionalidad. Entonces, pues, creo que cualquier niño se podría preguntar de dónde viene, cómo se llama, su origen, sus años. Perfecto. Pues, una vez que ya lo hemos identificado, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, y hacernos preguntas, ¿no?, de quiénes somos, de dónde provenimos, vamos a buscar esa historia en esta recopilación de cuentos. De esta manera, no solo aprendemos cuáles son los derechos de la infancia, sino además también fomentamos lectura. Entonces, vamos a buscarlo, ¿te parece no?, y te voy a pedir que lo veas. Es esto. En el mundo de los seis extraños, la mamá día suda. Mamá, mira lo que encontré. La mamá troll no compartía el entusiasmo de su hijo. Un niño humano, fijo, funciona el genio. Pero si no se reflejan los espejos. Era verdad, el niño tenía ojos grandes oscuros. No sonreía, y el espejo no lo reflejaba. Mmm, entonces, quizás pueda quedarse. ¿Eres sueco, niño? No, dijo el niño, no soy sueco. Entonces, no eres un troll. Nosotros somos monstruos suecos. A ver qué dicen nuestros vecinos leprecans. Los leprecans examinaron al niño. Mis padres son irlandeses, le preguntaron. No, dijo el niño. Entonces, no eres un leprecán. Nosotros somos duendes irlandeses. En eso pasó Baba Yaga, la famosa bruja rusa. Oye, Baba Yaga, gritó la madre troll. ¿Tomarías a este niño como aprendiz de brujo? ¿Es ruso? Solo enseñó brujerías a niños rusos. El niño negó tristemente con la cabeza. Fue en el barrio de las meigas. ¿Eres gallego? Le preguntaron allí. Pero no lo era. Entonces, no eres hijo de una meiga. Nosotras somos brujas gallegas. Era un fantasma, dijo la madre troll. Ellos no tienen nacionalidad. Falso, le contestó un fantasma. Somos de todas las nacionalidades. Cada uno tiene la suya. ¿Puedes atravesar una pared, niño? El niño lo intentó con todas sus fuerzas. Pero luego logró darse un buen golpe en la frente. A la madre troll, el niño le dio pena. Puede quedarse unos días, le dijo a su hijo. Pero si no encuentra a su gente, entre los seis extraños tendrá que irse. Entre tanto, en un país europeo, sus padres buscaban a su hijo desesperados. Hicieron la denuncia policial. Y los medios le dieron difusión. Como sus padres eran inmigrantes ilegales, el niño no tenía nacionalidad. Ningún gobierno de la tierra lo protegía bajo sus leyes. Por eso en la tele hablaban de la desaparición del niño fantasma. Y así se llama a los pequeños apátridas. Un juez se interesó en el caso. No quiero prometerles nada, dijo el juez. Pero tal vez sea posible darle al niño la nacionalidad del país en el que ha nacido. A los padres ya no les importaba mucho la nacionalidad. Solo querían que apareciera su hijito. De embargo, en ese momento, algo muy raro sucedió en la cabaña de los trolls. Al pasar el niño delante del espejo, apareció una bruma borrosa con la forma de su cuerpo. Sí que es un niño humano, después de todo. Tendremos que devolverlo, dijo la madre troll. Poco a poco, con el correr de los días, iba asomando en el espejo una carita morena y sinriente, con los dientes muy blancos. Antes de que se reflejara del todo, los trolls dejaron al niño en la linda del bosque. Allí lo encontró la policía, pero llegó con sus padres. Unos meses después, el niño había sido debidamente registrado. Tenía por fin sus documentos, su nombre oficial y su nacionalidad. Dejó de ser un fantasma y nunca más tuvo que volver al mundo de los seres extraños. Pero quedó siempre agradecido a la madre troll y cada tanto le dejaba una caja de pizza cerca del bosque. Desde que los trolls probaron la pizza, nada les gustó tanto. Perfecto, Nua. Pues de esa manera, ya habríamos hecho una primera propuesta de cómo hacer este juego de dados. Una segunda propuesta que podemos llevar a cabo es repartir los dados entre los distintos participantes y que los tiren al medio. Vamos allá. Los tiramos al medio. Y ahora con todos los símbolos que aparecen, les damos un tiempo para que se fijen, reflexionen y piense con qué derechos de la infancia los puedo relacionar. Y a partir de ahí, crear una historia. La historia la pueden crear individualmente y cada uno, cuando le toque, cuenta su historia. O bien, podríamos crear una historia colectivamente y por turnos, hacerla. Primero comenzaría uno y contaría una parte de la historia donde termine esa historia continuaría el siguiente narrador con lo que él hubiera pensado y así construiríamos todos juntos dando rienda a la fantasía una historia. Repito que esto depende de la edad de los participantes y en función de eso utilizamos un sistema u otro. Por ejemplo, en este caso, Juan y Noa les voy a pedir que mientras yo estoy hablando están pensando en los símbolos y con qué derechos lo pueden relacionar que cuando estén preparados comiencen a contar la historia y si os parece pues lo hacemos por turnos. Primero comienza uno y donde termine uno continúa el otro la historia. Pues vamos allá. Había una vez un niño que vivía en una casa de África y todos los días sacaba a su gato al jardín y correteaba con las flores. Un día en una tarde lluviosa el niño y el gato corriendo y jugando cerca de su casa en un jardín con unas pocas flores se encontraban a un pequeño bebé elefante que parecía solo y aburrido. Y entonces esa noche como no podían meterlo en su casa el dueño le hizo hacer una como una especie de cabaña para que pasase ahí la noche. Pasaron los días el elefante y el gato y el niño jugaron juntos como una gran familia. Y así acaba la historia. Muy bien. Ahora yo os pediría que como la historia ya la habéis construido qué derechos pensáis que habéis trabajado ahí. Yo he escuchado muchas cosas. He escuchado la palabra familia la palabra construir un hogar la palabra compartir animales y construir juntos ese hogar. ¿Qué derechos me podéis decir que habéis trabajado con esa historia? Pues un primer derecho tiene que ver con la casa que es el derecho a una vivienda luego también también puede servir con el elefante cuando el niño le construyó una cabaña. ¿Qué más? Y pues bueno también refleja un poco ese derecho pues a que todos los niños que merecen tener amor y una familia poder jugar con seres que los quieren un poco también tener libertad para moverse todos los espacios y cuidar un poco también el medio ambiente. Muy bien pues estos son los ejemplos que yo os quería presentar en este tutorial espero que os sean útiles se pueden desarrollar perfectamente en unos 45 minutos y creo que puede gustar tanto a mayores como a pequeños a la hora de jugar. Muchísimas gracias y hasta luego.